Bueno, ustedes espectadores, ustedes saben que siempre cuando uno tiene algún, cuando le sumas por esto ahí, le sumas por el otro, la verdad que uno se tiene que ir a la fuente y nosotros en este programa hemos tenido grandes invitados y dentro de ellos fue un gran diputado cierto que estaba en varias comisiones, pero dentro de ella en la tecnología, sería un sistema muy complicado, yo tenía entendido, mi periodista me manifestó que de aquí a diciembre se tenía que tener definida, cierto, una de las modalidades que se iba a ocupar en Chile para que entrara a prevalecer el sistema digital, que era la americana, la japonesa o si no, era la europea. Ante eso estamos con el diputado, mi gran amigo Marquito. Mucho gusto. Marquito Mirani. Enrique Mirani, en medio compuesto, en medio. Ah, sí, en medio compuesto, que la verdad que la nota no va a ser en base a eso, va a ser en la nota. Amigo mío, cuéntanos una cosa, a lo mejor tú, en el sur, en el planetario, no me explico algo, pero para la gente que nos va a ir a la vida a juntar a las 9 de la noche, ¿qué te parece a ti esto? ¿Se lo dificulta un poco a los emprendedores? ¿Es una buena opción? No, mira, todos los países han demorado décadas, en décadas, incluso en abordar grandes cambios tecnológicos como este. Esto es el cambio del blanco y negro al color, esto es la revolución del modelo de división. Toda la discusión que va a venir en Chile sobre cuántos canales vamos a tener, cuántas rales vamos a tener, es en torno a hoy día multiplicar todo por 10. Y en el 15 canales, pues te lo tenerá en 20 canales mañana, y en el cambio en vez de 100, en el 500. O sea, ahí tengo una nueva distribución del espectro, que es un bien no renovable, un bien acaso y esquivo, que es de todos los chinos que el aire, cuando circulan nuestras señales, y en eso creo que es súper audace, entonces el tema es, igual de que hay una norma que sea robusta, que sea transparente, que se permita gratuidad al acceso a la televisión. Una norma estándar, que tiene la posibilidad de transmitir contenido por celular, que va a tener la capacidad de transmitir más canales, y va a poner su presente alta distribución. Esa norma hay que decidirla pronto, lo habían dicho diciembre hasta el marzo, yo no tengo una posición todavía. Mira, mejor antes o después, lo que sé es que la decisión que se toma es la necesidad de ser muy, pero muy responsable. A la larga, hay 7 millones de televisores, y vas a tener que ponerle un certo box, va a decir, una cajita decodificadora a 7 millones de televisores. O sea, hay diferencia entre que con este texto, con este texto, con este texto, es gigante. Y esta haría el gobierno garantizar como política pública, que la televisión siga siendo un bien público. Entonces, por norma, una que está elegida norma, ahí nos vamos a encontrar todos nosotros los emprendedores de los parlamentarios, para ver cuál es el mejor barco jurídico. O sea, si es normal que tengamos las mismas estructuras de canales, los 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 que de repente hay canales que piden, que la discusión. Oye, con mi cuenta, Monero, o sea, ¿tú crees que, si te parece que esto va a ser tan a largo plazo, como se conocía el subseñorario, que no vamos a ver esto de una forma de realidad aquí hasta el 2010, e incluso nos vamos a chocar por ahí con el mundial del fútbol? Yo creo que sí. Va a depender de nosotros los parlamentarios en eso también. ¿Ah, sí? Sí. Porque hoy día las canales tienen por ley y por la Constitución de la República con sesiones legales o administrativas, que son por una frecuencia. Por hoy día tienen dos frecuencias. Pero, bueno, hay que tener dos frecuencias obligatoriamente, la analógica, la televisión que usted ve hoy día, y la de mañana que es la digital, entonces hay que hacer una modificación legal. ¿Ahora ese cambio viene de forma brusca o van a tener que convivir algo? No, hay que convivir los dos señales, entonces, por ejemplo, tres años, cuatro años, eso depende de nosotros. Ah, perfecto. ¿Cuántos años le damos la nueva pensación? Y esa discusión es una oportunidad para cambiar el modelo de televisión, para arreglar mejores contenidos al canal, tanto al X, al Y. Entonces, es una discusión que es larga, pero efectivamente yo creo que va a ser para el 2010. Ahora, Marco, desde derechamente tú has estado en todos los canales grandes y tú conoces esto. ¿Tú crees que ahí también es un tira y afloce y que los canales grandes no les gustan mucho? Sí, yo creo que el industrio hoy día está planteando cosas que no son exactas. No todos los canales, pero algunos canales le han planteado algo que es falso. Dicen, nosotros necesitamos la televisión digital para transmitir en alta definición. Eso no es cierto. Vamos a transmitir a lo más o menos un par de horas al día en alta definición. Chile no tiene la capacidad estética ni de la industria para transmitir toda en alta definición. No basta grabar en digital ni emitir en digital para grabar, para emitir en alta definición o para recibir en alta definición. Necesita un cambio de divisores, significa un cambio de estética y un cambio de dispositivo. Las telenovelas, las cuales están grabando hoy día, no son exhibibles en alta definición. Entonces, es una revolución mayor y los canales en eso, algunos, a veces han llegado un poquito lejos con la fe pública diciendo, son lo que no importa, son el ancho. En alta definición les preocupa todo el ancho banda. Y en cambio lo que estamos discutiendo es que a lo mejor, si no entendíamos, hay 6 canales, 5 canales en la noche, tener alta definición. Esa es la discusión en la que estamos juzgados lentamente, porque nada es tan frontal, nada es tan evidente, sino que da poquitito camufladamente aparecer todo argumento. ¿Qué pasa en el que te parecería a ti, Marcos, que apareciera de repente, de una forma innovadora, que el sistema de Internet, el sistema Wi-Fi, o sea, a través de los sistemas Wi-Fi y a través de los sistemas de libre, pero siempre por Internet, que para hicieran señales o de alguna manera canales que fueran emergentes o que sentaran algún precedente que hoy día no existe, por lo menos en Chile? Porque la televisión y los contenidos audiovisuales generan mejores hábitos y más o peores hábitos que las leyes. Por lo tanto, hoy día la televisión fiscaliza más que los parlamentarios. Se empujan a algo. Siempre se empujan a algo. Claro, entonces es obligatorio hacerse la pregunta, ¿cómo sería Chile si tuviera 500 canales? ¿Cómo sería Chile si consumiera más y mejores contenidos audiovisuales? ¿Por qué decir no sé quién más? No, para nada, todo lo contrario, creo que es bueno. Lo que sí creo es que hoy día hay una falta de comunicabilidad de las leyes, la gente no sabe sus derechos. Nosotros mismos como audiovisualistas no tenemos ni como comunicadores exactamente, no tenemos razón para dónde vamos. Entonces creo que eso es fundamental, compartir más información y creo que eso estará en el gobierno. Tú fuiste en el programa y mencionaste que mucha gente cree que le están haciendo un favor de echar a los productos. Exactamente. De seguir aquí. Yo lo que digo exactamente. Hay una discusión, claro. Hay una discusión pendiente, nosotros vamos a hacer un estudio que lo puedo después, evidentemente, tener que relancar como tránsula exclusiva. Un estudio sobre la percepción sobre las audiencias. Yo le puedo mandar varios, yo presidí una fundación que se llama Chile Medios, le puedo mandar más información, donde lo hemos dedicado a este tema. No opina a la audiencia, no opina a la gente de lo que consume en la criatriz. Te lo voy a mandar porque es súper interesante. Ya, ya. La verdad que, amigos míos, lo que hemos querido hacer con Marcos es que hoy día de a poquito vamos a ir incursionando en el nuevo escenario, creo que el nombre indicado, nosotros somos una productora, que si bien es cierto, hacemos coproducciones con canales de televisión, pero la verdad que Marco Antonio, perdón, 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 también digo, siempre me confundí, pero esta es la televisión. Marco Antonio efectivamente es el hombre que de alguna manera le va a poner ñeque en términos de que, por lo menos su principio y lo que él piensa que puede ser bueno, puede ser malo, sea transmitido a su usted. Creo que, amigo mío, la cámara enviará un saludo a nuestra gente que nos ve. No, no, nada menos necesitarte por indicarnos las temáticas en un espacio de la edición tan pobre, así que felicitaciones a tu productora, a tu equipo y a ti. Muchas gracias. Y a usted, amigo mío, nos vemos en una próxima nota, así que hoy día a las 9 de la noche y nos repetiremos, cierto, por lo menos una semana. Bye, bye.